Nos encontramos aquí en esta noche en la Bohemia, en el bar, donde se va a realizar un evento muy particular. Bueno, Hernán, nos vas a decir de qué se trata, de qué vamos a ver a continuación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Vamos a presentar un libro de mi autoría que se llama Casos Abiertos. El subtítulo, digamos, es Crónicas Rurales. Son cinco crónicas, dos largas, una más de mediana extensión y dos breves, que están atravesadas básicamente por cuestiones policiales y judiciales, pero ambientadas en suelo bonaerense, digamos, en pueblos rurales, en ciudades de la región. Bueno, está el caso Arroyo Dulce, que yo ya lo había publicado de manera independiente. Hay una que sucede en un pueblito rural de 9 de julio, que se llama Denei, que en realidad es una palabra extranjera, tendría que pronunciarse Denei. Hay una crónica sobre el día que apareció en los Pomar, acá cerquita. Hay una crónica sobre la inundación de 2015, que es a partir de la cual los chicos de acá, de Pobre de Usted, hicieron una canción. Y hay una crónica sobre un músico extranjero que terminó en situación de encierro en el penal de Junín, que logré entrevistarlo y, bueno, contar un poco su historia. Así que esas son más o menos las variables. Bueno, impresionante además porque son todos hechos reales, digamos, son todos hechos que han sucedido. Y esto de lo policial o de estas cuestiones siempre llaman mucho la atención. Y el morbo un poquito también lleva a que nos guste o tengamos ganas de leer ese libro, ¿verdad? Tiene ciertos ganchos. Algunos tienen morbo. También tienen mucho de bizarro. Hay situaciones muy bizarras. Pero también es un espejo de la Argentina, digamos, de la forma en que funciona la justicia. Sobre todo con los más necesitados o los que están ahí al borde del sistema. Y hay muchos caminos de tierra, bien rural bonaerense, digamos. La policía también juega un papel muy particular. Así tiene como condimentos. Y la idea, a mí me gusta leer mucho crónica. Escribir mucho durante una época. Después, bueno, para escribir crónica tenés que salir al campo de juego, digamos, tenés que andar, viajar, entrevistar gente. Te lleva su tiempo y a veces no se puede por las obligaciones de uno. A mí lo que me gusta de la crónica es cuando hablan los otros. Que no, yo lo único que hago es contar. Digamos, los que habla la voz es la de los otros. Entonces, el narrador está ahí. Pero en real lo importante es la historia que cuenta la gente. Es una manera también de que estas historias no queden en el olvido. Porque a veces son historias que, cuando pasa el tiempo, uno por ahí lo recuerda de vez en cuando, porque fueron realidades muy resonantes, pero no mediáticas. Pero quedar plasmadas en un libro es una forma de que queden eternamente, para siempre. Mirá, lo de Arroyo Dulce, yo lo encontré hace, puf, un montón, ya como 15 años. Lo de Deney fue algo muy parecido a los Pomar, porque yo me acuerdo que ya nos conocíamos con Valeria y estábamos viendo la tele y me dice, pero eso es el 9 de julio. No, la bomba mediática explotó cuando un juez dijo que todo el pueblo era una francachela sexual, porque todos se acostaban con todo. Bueno, al final mataron a un tipo, nunca se supo quién lo mató, porque el juez se ocupó más de mediatizar las relaciones de amantes del pueblo, digamos. ¿Enerraron la justicia? No sé, no soy juez ni fiscal, pero llamó mucho la atención. Y bueno, los Pomar pasó lo mismo, digamos. Si vos decís Pomar, te dicen, ah, sí, me acuerdo, ¿qué era que pasó? No, tenés, y después sí, hay historias que si no las contás, quedan en la nada. Digámoslo, este músico que estaba preso en Junín, logró su libertad y ya está viviendo en su país, pero, digamos, si alguien no cuenta su historia, le quedan en el anonimato, digamos. Y además también para las nuevas generaciones, porque como bien decís vos, algunos ya se olvidaron los detalles. Y para las nuevas generaciones ni se van a enterar. Sí, a mí me pasó que algo bastante triste, digamos, un pibe de acá de Salto que había estudiado cine, que murió muy joven en un accidente, él quería hacer un documental o una película, con la de Arroyo Dulce, y cuando nos pusimos a ver casi no quedaban testigos vivos, tal cual. Y bueno, con otras cosas sí, después la gente se va desmembrando, ¿viste? Digo, los núcleos de los testimonios que ellos se mudan, o fallecen, o se olvidan. La crónica tiene eso, la crónica por algo se llama literatura testimonial, porque da un testimonio. Exactamente. Bueno, Hernán, ¿dónde podemos conseguir este libro? Contanos dónde van a estar. Bueno, hoy es la gran presentación, pero bueno, si lo queremos obtener, ¿cómo hacemos? Y acá en Salto va a estar a la venta en la librería de Valeria, en Nueva Paradoja, que la pueden buscar en las redes como Nueva Paradoja. Y si no en el... De Valeria Bisón. Sí, Valeria Bisón, mi compañera. Y si no, en el local que tenemos acá cerquita, que hacemos showroom semanales o mensuales, o se lo ponen a encargar a ella, y si no, buscan nido de vacas, que se llama la editorial, que es una editorial de rojas, que eso también es importante y quiero destacarlo, perdón que no tiene que ver con tu pregunta. A mí me parece algo importante que en la ciudad del interior donde nosotros vivimos haya editoriales. No solamente que haya escritores, sino que haya editoriales. Acá está Santi con cereal, está Fede Ribeiro en rojas con nido de vacas, están Silvia y Marcelo en Junín con rama negra, están los chicos de Milena Pergamino, digamos, hay toda una movida editorial en la región que la está llevando adelante y que hace un montón de cosas, y a mí me pareció buenísimo hacer algo con gente de acá, porque en realidad las historias que se cuentan son de acá, entonces había que publicarlo con gente de acá. Exacto. Hernán, esto que decías es interesante porque hay muchas editoriales, también tenemos mucha gente que escribe en nuestra ciudad también, en la región, digo, ¿hay alguna forma de juntarlos, de hacer alguna especie, no sé si lo digo bien, pero de exposición, o de todo esto que es el tuyo, que es el segundo libro, ¿verdad? ¿O más? No tengo cinco libros. Cinco libros, bueno, ¿dónde podemos encontrar esos cinco libros? ¿Hay en un momento, un lugar, donde poder juntar también a los escritores? Lo mío en particular, bueno, el primero ya no se consigue, que en el caso de Rodayodulce, por eso lo reedité junto con cuatro crónicas más. Los otros dos son de editoriales, son libros infantiles, infantos juveniles, digamos, y después un libro que me publicaron en Tucumán, porque eran casi todos textos publicados en la caseta de Tucumán. Bueno, ahora, a lo que vos vas con la pregunta, está bueno eso de que la literatura es un oficio solitario, tanto la escritura como la lectura. Acá en Salto está el taller de escritura de Nico y de Sofi, yo no sé si Ricardo ahora está dando taller, pero también dio, Ricardo Monge, yo tengo un taller de lectura en la Casa de la Cultura, creo que Gina Malagamba también da uno, digamos, hay como lugares donde se pueden nuclear actividades que a priori son muy solitarias. Y después, los chicos de la ruta editorial 188, porque es la ruta, Junín, Rojas, Pergamino, bueno, se sumó Santiago y también se están por sumar gente de San Nicolás, hacen movidas grupales, y después, bueno, el hecho como el que tuvimos el año pasado con la dirección de cultura, que hicimos la Feria del Libro y que esperemos poder repetirle este año, digamos, son lugares donde se nuclea gente del rubro. Y hay que recalcar que lo que fue el año pasado, la verdad que fue una movida grande, importante, linda, hubo de todo y para todos los gustos. Trabajamos un montón, trabajamos un montón, pero sí, dio sus frutos, la pasamos bien, fuimos felices, salió lindo, y esperamos que este año se pueda repetir. Ojalá así sea, bueno, recordanos, aunque sea el título de este libro, y ya te dejo libre para que, bueno, puedas hacer tu presentación. Casos Abiertos, Crónicas Rurales, editado por Nido de Vacas, y que, como dice el chiste de Le Luthier, pueden conseguir en el hall del teatro. Perfecto, felicitaciones, muchas gracias. A vos.